Muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos desde acá, desde el CERN, en la frontera entre Francia y Suiza. Mi nombre es Arturo Sánchez y les voy a hablar unos cuantos minutos acerca de nuestros esfuerzos, tanto como investigadores, así como de divulgadores científicos en diversas partes del mundo, obviamente incluyendo a Venezuela. Solo para darles un poco de historia, yo soy de la Tachira y estudié física e ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes en Venezuela, en Mérida, y para luego hacer una pasantía, gracias precisamente a redes de colaboración entre Europa y Latinoamérica, hace ya varios años en París, donde varios de nosotros, venezolanos, tuvimos la oportunidad de trabajar hombro a hombro con investigadores que trabajan diversos experimentos, no solamente en el CERN, sino también otros experimentos en física de partícula. Tuvimos esa gran oportunidad y poco después yo regreso a Venezuela, fui profesor de la Facultad de Ingeniería en Matemáticas, o sea que ya desde muy temprano tenía siempre esas actitudes de querer enseñar, de querer dar a conocer, bueno, lo poco que sabía. Y para luego volver acá a Europa, en este caso a Nápoles, en Italia, a hacer un doctorado en física de partículas, junto con el experimento ATLAS, aquí en el EHC. Bueno, termino mi doctorado, trabajo sobre todo en ciencias de la computación, en administración de sistemas, es decir, de los sistemas computacionales que toman datos y los procesan y obviamente con los que los físicos hacen sus análisis. Así pues, desde hace tres años soy administrador de sistemas del experimento ATLAS, aquí en el CERN, junto con otras seis personas más o menos, que conformamos el equipo, que mantenemos a punto 24 horas al día, siete días a la semana, los sistemas de adquisición de datos de ATLAS, que son miles de computadoras, además de cientos de computadoras puestas por subdetectores dentro del experimento para sus propios análisis, para sus propios tests, para sus propias configuraciones. Entonces, digamos, pasando de la física y análisis de datos, ahora sé un poco más dentro de la ingeniería, de las ciencias de las computaciones, pero también dentro del campo del outreach. Yo soy el coordinador, el manager, el arquitecto del proyecto Open Data para ATLAS, que es básicamente un proyecto que está fundamentado en la liberación de datos, en la liberación de software que permita a las personas aprender a hacer física de altas energías o aprender la computación que nosotros usamos dentro de la física de altas energías. Entonces, el proyecto de ATLAS Open Data está fundamentado, digamos, en generar recursos, generar datasets que van a servir para educar, educar a estudiantes universitarios, a estudiantes de doctorado, por ejemplo, que van a comenzar, y bueno, incluso estudiantes de secundaria, a los que también se les enseña un poco de programación y cómo hacer estructuras para analizar este tipo de datos, usando la física de altas energías como un ejemplo, como un caso. En todo este punto, junto con la colaboración Cevale, varios de nosotros venezolanos fundamos este grupo Cevale 2B, que nos dedicamos sencillamente a la divulgación científica, en este caso a la física de altas energías, porque es lo que hacemos nosotros. Una vez más, con sus particularidades, algunas de ellas son físicas, digamos, haciendo análisis de física, otros construyen detectores, en este caso más de computación, etc. Así que, a pesar de ser dentro del campo de la física de altas energías, son disciplinas bastante diversas dentro. Nos hemos dedicado a crear este grupo, que llamamos, insisto, Cevale 2B, que ahora tiene un curso, desde ya hace varios años, tiene un curso de partícula, en el que enseñamos un poco de fenomenología, es decir, sobre la física, sobre qué estamos haciendo, el porqué, los modelos que existen actualmente y aquellos que se están tratando de evaluar, de discriminar entre diversas físicas, más allá del modelo estándar también. Pasamos un poco por la construcción de detectores, describimos en cómo están hechos, en la fundamentación de qué tecnología se usa para detectar cierto tipo de partículas, qué fenómeno físico, obviamente, está relacionado con ese experimento, con ese detector en particular, para poder detectar botones, electrones. Pasamos también por dar clases de estadística y también de análisis de datos, entonces tocamos un poquito el software y, finalmente, invitamos investigadores externos a la física de colisionadores, llamémoslo así, gente que hace partículas, pero quizás con detectores que esperan rayos cósmicos, con personas que hacen quizás machine learning, que se han mudado ya de la ciencia a la industria también, para darle a conocer a los estudiantes que no solamente se, digamos, que las cualidades, las actitudes, que las técnicas, que la experiencia que uno gana aquí es muy útil en el exterior, en el exterior hables, dices, digamos, lo que estoy tratando de decir, exterior a la ciencia, exterior a la academia, a la industria privada. Entonces ya desde hace varios años tenemos programas de outreach para enseñar en Venezuela, en la Universidad de los Andes, en Mérida, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar. También este año tuvimos estudiantes de la Universidad de Oriente, siempre tenemos estudiantes que, aunque están en otras universidades, se conectan a este curso online. Igualmente tenemos la oportunidad de, gracias a alianzas con el Instituto, el ICTP, que el ICTP va por el Instituto de Física Teórica, que es una institución dentro de las Naciones Unidas, dentro de la UNESCO, que se encarga de promover la ciencia en países en viajes de desarrollo. Entonces, gracias a, digamos, links que tenemos con ATLAS dentro del HC, con C Vale 2B, que somos nosotros mismos, y con el apoyo del ICTP, con el programa de Física Sin Frontera, también corremos programas en el que vamos hasta las universidades. Hemos ido todas las veces, digamos, desde hace ya cuatro años a Venezuela, pero también visitamos Colombia, hemos ido a Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y México, por ejemplo, dando a conocer las técnicas que nosotros hacemos, la física que nosotros hacemos, enseñando un poco de computaciones científicas, enseñando técnicas que son muy valiosas, no solamente para los físicos de altas energías, sino prácticamente para cualquier persona que quiera construir software, lo cual es bastante, bastante útil. Estas actividades nos han permitido, obviamente, llegar a un público mucho más amplio, no solamente tenemos físicos en nuestras clases, en nuestro workshop, sino también ingenieros o personas de otras ciencias, químicos, biólogos, que se han acercado para tomar, digamos, el pedacito que les interesa de la clase, y eso nos contenta mucho, por eso también seguimos haciendo ese tipo de cosas, como participar, así sea, de modo online, con actividades como Asobat, lo cual, mis más sinceras felicitaciones por siempre llevarlo a cabo, y bueno, lo que queríamos mencionar es básicamente que estos esfuerzos de venezolanos que estamos en el extranjero, en seguir educando, en seguir aportando, junto, y eso es muy importante, junto con ustedes, las personas que están viviendo allí, que enseñan ahí los profesores, los académicos, los estudiantes en sí mismos, obviamente sin ellos no tendría sentido este tipo de propuestas, así que muchísimas gracias por ello, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo cosas por los estudiantes universitarios, y bueno, quería básicamente darles un poco ese recuento, sé que me he alargado mucho, así que disculpen, y muchísimas gracias por estar allí, cualquier pregunta, espero que también mis contactos están seguros, se los han dado a las personas quienes están organizando este foro, y bueno, mis mejores deseos para hoy, y bueno, para todas las fechas. Hasta pronto.